¡Qué rica música, Max! ¡Qué bueno tenerte aquí en casita nuevamente! Muy contento de estar aquí. Bueno, señores, nos vemos por todos lados. Gente diciendo... No, gente que decidió con ese deseo de ser normal, ¿verdad? De eso conversamos hoy con Max. Max, explícame por qué me hice bolas. Gente que decide dejar de ser normal. Algunos dicen que es normal. Bueno, yo les digo que normal puede ser una persona como Alessandra. No como yo. Pero bueno, señores, vamos a la galería de Telemundo.com. Eres normal, Alessandra, eres normal. Sí, entonces... Y yo quiero preguntarle a toda la gente que nos está mirando, locos o excéntricos. Señor director, las fotos, por favor, en Telemundo.com. Hicimos una galería. Este señor, por ejemplo, tatuado de pies a cabeza. E incluso, ya, se dejó la barba encima. ¡Qué impresionante! Parece hasta única caricatura. Aquí vemos alguna de las inserciones. Hay gente que se inserta. Ya no basta con tener cuernos de por sí. Sino que hay que insertárselos, además. ¡Guau! Hay gente que se insertó cuernos, se pone piercing. Parece personaje de, no sé, de Narnia. Y el muchacho este se tatuó los músculos del cuerpo, el cerebro. Yo pregunto, ¿son normales o son excéntricos? Para mí, es que depende de lo que la definición normal sea para ti. Para mí es algo sumamente extravagante. Alessandra, ¿saldrías con uno de estos muchachos? ¿Sabes qué? Me costaría, ¿no? Porque yo pienso que la primera atracción es visual. Aunque me gusta enamorarme luego de la personalidad de ese ser. Pero en realidad, no sé, no me sentiría muy cómoda con una persona tan, tan extravagante, excéntrica, no sé. Yo saldría con una de estas chicas todas tatuadas y con piercing all over the place. ¿Con cachos incluidos? Si ya igualito se las va a montar uno. Yo iba a decir que todas mis parejas tuvieron inserción de cachos, pero quedaría muy mal. Así que mejor vamos a los segundos de superstición, señor director. Y a todas aquellas personas que se están mudando, Rachel, por favor, toma nota. No llevar una escoba usada al mudarse de casa, ya que la que está, digamos, traerá la energía negativa de la casa anterior. Ah, ok. No sé, nunca la había escuchado. Hay que dejar las escobas en la casa vieja porque si no... ¿Y la aspiradora cuenta? ¡Qué buena pregunta! Me dejaste... Voy a averiguarlo ahí, voy a preguntarle a los sacerdotizos. Bueno, pero si es por cuestión de traerse el sucio de la otra casa o las cosas negativas de la otra casa, me imagino que así debe de contar. Es que en la época de las brujas no había aspiradoras. No me mates los segundos de superstición. Ok, ok. Mejor vamos a nuestro segundo tema del día de hoy. Y señores, ¿ustedes quieren ganar la lotería? Pues, trucos para ganar la lotería. Diez trucos que hicimos en nuestra página de internet. Ok. Primer truco, considerar apostar en grupo. ¿Sí? Apostar en grupo, junto a un dinero mayor, pueden apostar mucho más números y así ganar. Otro de los trucos es jugar siempre los mismos números. Siempre. Además, posibilidades de ganar si uno repite una serie de números. Y obviamente, confía en tus instintos y no en esos programas de computadora que dicen que uno puede ganar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Max? Sí. ¿Cuántas veces te ha ganado la lotería? Nunca. Ok, ok. Pero para ganar hay que jugar. Y yo no juego a la lotería. Ah, ok. Entonces, ¿eh? Pero los voy a poner a prueba después de haber visto esta galería. Yo también los voy a poner a prueba. Te voy a dar un año. Un año. Bueno, yo voy a jugar de aquí. Vamos a hacer un desafío. De aquí a un año, yo voy a jugar todos los días y en abril del año que viene, si gané a la lotería. Hablamos. Exactamente. Ok, perfecto. A ver quién se gana la lotería. Los que no han ganado una lotería son nuestros amigos de La Hágalo Usted Mismo. Y, por favor, esto sería el mundo loco. La Hágalo Usted Mismo. Pero, ¿quién conectó esa canilla? Ese grifo. Dios mío. No, el chorro de agua tiene que entrar en la pileta. No quedar por fuera. Señores, les pido por favor. Bueno, mira, yo lo que creo, voy a ser positiva, es que el señor o la señora que instaló eso, por lo menos hizo el intento de hacer algo por la casa. Pero dedíquese a otra cosa. Eso no es lo suyo, por favor. Y lo peor que esto fue en un mall. Ah, un centro comercial. En un centro comercial se vio eso, así que señores, les pido que estudien un poquito mejor la vez. ¿Eh?